Hola, bienvenidos a la Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Esta semana Nicaragua celebró una efeméride que embargó de felicidad los corazones de todos los ciudadanos a lo largo y ancho del territorio nacional. Se trata de... El 41 aniversario de la fundación del Ministerio de Gobernación. ¿Qué? Sí, el 41 aniversario de fundación del Ministerio de Gobernación. El legendario nido de espías fundado por Tomás Borges llegó a la mediana edad haciendo el trabajo sucio de la dictadura. Creo que Nicaragua es el único país del mundo donde le celebran el cumpleaños a las oficinas. Pero bueno, también sirve de excusa para sacar al comandante a pasear y que nos siga deleitando con variaciones improvisadas del mismo discurso que ha dado desde los años 80. Parece que ya lo hemos escuchado todo antes, pero hay que estar pendientes. A veces inserta una declaración muy reveladora sobre el presente. Siempre hay prisioneros que inventan, que los están torturando y están las puertas del sistema peritenciario, queridos hermanos nicaragüenses, familiares de los prisioneros que están en las cárceles de Nicaragua. Están abiertas las puertas para que ahí ustedes puedan visitarlos cuando se dice que los están torturando, que están muriendo. La mentira tiene patas cortas y las mentiras de Daniel Ortega no tienen patas del todo. Al día siguiente, familiares de presos políticos le tomaron la palabra, fueron a las cárceles y no los dejaron entrar. Pero siga, comandante, siga. Cuando se dice que los están torturando, que están muriendo, que se tienen cosidos los labios, ya quisiera verlos con los labios cosidos. Vamos con Daniel, vamos adelante. ¡Hala! Por lo menos trate de disimular un poco. Con esa declaración, Ortega reconoce la existencia de presos políticos. La dictadura tiene secuestrado en cárceles a 113 ciudadanos. Si lo inventan, ¿cuántas cosas inventan? Simplemente para crear una imagen negativa de Nicaragua. ¿Ante quiénes? Ante los organismos internacionales. Manejados por los yanquis. Como la OEA. El comandante se está adelantando a los hechos. Al día siguiente, inició la Asamblea General de la OEA a través de videoconferencia. Para que el canciller Denis Moncada no se deprimiera porque se perdió el paseo en avión, la compañera Rosario lo enfloró como santo de parroquia de pueblo. Pretender utilizar a otros países para desviar el foco de la presión y del desastre sanitario, económico, político y social que padecen los países copatrocinadores de esta propuesta es improcedente y constituye una agresión y un acto inamistoso en contra de la República de Nicaragua. Vaya, no hay flores que valgan. Moncada está disparando con escopeta. Pero no creo que sea buena idea utilizar la pandemia para deslegitimar a los países que ahora le están midiendo las costillas a la dictadura. Esta semana se reveló en el Congreso Médico Nacional que Nicaragua tiene una de las tasas de mortalidad más altas del mundo. Se calcula que hasta 7.569 personas habrían perdido la vida por efectos del COVID-19. Eso quiere decir que el MinSA ha ocultado el 98% de las muertes. Ahora ya sabemos por qué necesitan todos esos pseudo ministros de salud. Con uno no se pueden dar abasto para tanto encubrimiento. Y claro, no hay que olvidar a la asesora favorita de la compañera Rosario, la muñeca Anabel. Esta semana se descubrió también que esos no son los únicos números que se ocultan. Confidencial reveló que en siete meses de pandemia, la dictadura ha recibido 61 millones de dólares procedentes de otros países y organismos internacionales. Lo que ahora convierte a Ortega, Murillo y los pseudo ministros en agentes extranjeros. A tiempo aprobaron esa ley. Volviendo a la piñata del mingo, después de una hora de divagaciones, llega el momento favorito de todos. El epílogo de la compañera Rosario. Cuánto sentimiento, cuánta emoción en nuestros pechos. Cuánta emoción porque somos parte de una historia gloriosa. Cuánto honor, cuánto orgullo. Uy, qué contenta está con el cumpleaños del ministerio. Con razón y soja está. Por quienes de verdad son los verdugos de nuestros pueblos. Esos organismos internacionales que cercenan los derechos de nuestros pueblos. Que no respetan esos derechos. Que no tienen ninguna credibilidad ya, además, precisamente, por ser responsables de tanto dolor, sufrimiento y muerte. Son organismos sacrílogos, demoníacos, satánicos. ¿Y para qué mandó el canciller? Así como también son demoníacos y satánicos quienes no saben honrar a sus pueblos. Quienes, al contrario, honran a los amos imperiales y deshonran. Se deshonran ellos mismos y deshonran a sus pueblos. Los amos imperiales de Rusia, Cuba y Venezuela. Pero también están los que nosotros llamamos hijos de casa. Así le dice de cariño a los miembros del gabinete y a sus diputados. Vigajas miserables, les llamo yo. Y eso que es poeta y escritora. Pero un par de días después... La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Washington aprobó por amplia mayoría una resolución que demanda el restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua a través de elecciones libres y justas. A pesar de los enemigos de la paz, a pesar de los terroristas, a pesar de las lenguas largas, a pesar de los vasallos de los imperios, esos vasallos imperiales, esos forajidos, esos delincuentes, esos destructores. Cuánto amor. ¿Cómo podemos dejar de hablar del contraste entre el amor que reina en todas partes y el odio que ha quedado en unas gargantas rezagadas, chiquititas, miserables? El odio arrinconado. El odio como expresión diabólica. No existe, no lo reconocemos. Creo que la compañera no se escucha a ella misma cuando habla. ¡Qué dichosa! No somos delincuentes, no somos forajidos, no somos pirómanos, no somos desalmados, no somos pillos. Nunca las familias nicaragüenses hemos trancado el país. Nunca hemos servido al diablo. ¿Segura? En Bolivia, el partido Movimiento al Socialismo, del expresidente prófugo Evo Morales, ganó las elecciones en primera vuelta. Este es un buen momento para recordar que Bolivia no es Nicaragua, pero igual, la noticia puede servir de campanada de alerta a la versión local de Yanina Añez. Kitty Monterrey. Luis Arce, el exministro de Economía del gobierno de Evo Morales, es ahora el presidente electo. Así que no solo la derecha se benefició del supuesto golpe de Estado. Mientras tanto, en Nicaragua, Iván Acosta empezó a vestir con chaqueta blindada y gorra. No sé por qué. Para finalizar, dando cumplimiento a la resolución especial 114-2020 emitido por el Consejo Municipal, este lunes inició la entrega de vehículos y motocicletas que se encuentran en el depósito vehicular de Managua a través de un proceso ágil, rápido y sin pagar multa. ¿Se acuerdan cuando la alcaldía de Managua quiso diversificar su ingreso secuestrando vehículos? Pues, como que no las funcionó. Pueden retirarlos desde hoy y hasta el 31 de diciembre. El vicealcalde Enrique Arma está rodeado de periodistas oficialistas, tan concentrado en sostener el micrófono que no le hacen las preguntas obvias. Primero, ¿por qué retuvieron los vehículos en primer lugar? ¿Y ahora por qué los entregan? ¿Es que acaso nadie les pagó? Y mil gracias al comandante Daniel Ortega por ver los hechos de este milagro, porque este es un milagro del señor. Pero si fue Ortega el que le quitó la moto en primer lugar y se la tuvo secuestrada por meses. Pero claro, ese es el modus operandi de la dictadura. Agudizar o crear un problema para después corregir un poquito y ganarse el agradecimiento de los incautos. Es como cuando perdió las elecciones del 90 y ahora se quiere presentar como el padre de la democracia. Solo porque entregó el poder. El presidente de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, va a respetar y a acatar el mandato popular emanado por la votación en estas elecciones. Tenía que hacerlo y va a volver a hacerlo más temprano que tarde. Buenas noches.